Bien, y en otro tema detienen a una mujer que intentó trasladar cerca de dos kilos de heroína a España. A través del aeropuerto internacional José Joaquín Dolmedo en Guayaquil, la droga, amigos televidentes, se encontraba en dos envases camuflados en una maleta y fue descubierta a través de detectores y canes antidroga. La aprehensión se llevó a cabo en horas de la noche del domingo. La fémina fue llevada a la fiscalía y en las próximas horas será sometida a la respectiva audiencia de flagrancia. El peso aproximado es de 1860 gramos de sustancia estupefaciente y psicotrópica. Se encontraba dentro de su equipaje facturado. Nosotros al revisar la inspección manual pudimos constatar por la experticia que se tiene en esto.